Fue un año muy fructífero que hemos tenido en este 2014-2015 en el cual el club ha trabajado mucho para la comunidad. He tenido la suerte de poder lograr los cuantos objetivos que hemos planteado desde el comienzo de mi presidencia. Y bueno, ahora esperando poder seguir con estos logros en la presidencia de Mónica y poder tener también un año bueno en pos de conseguir cosas para nuestra comunidad de Moreno. Me encanta este compromiso, me encanta este voluntariado y por supuesto que vos lo sabés muy bien, este club va a continuar con todos los proyectos que están en marcha, algunos que inició Carlitos, otros que ya venían de presidencias anteriores. Ningún proyecto había muerto, sino que, como dije, cuando hablé, vamos por más. Le prometí al gobernador que voy por las cinco estrellas con todo el equipo de Rotary Club Moreno Sur y creo que así va a ser, ¿no, Carlos? Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por la posibilidad de manifestar ante ustedes. Muy contento con estar ocupando el cargo de gobernador, pero muy contento también con Rotary y con este club de Moreno Sur. Es una oportunidad decirles que Rotary Internacional es una organización que está en más de 200 países del mundo, que tiene 34.000 clubes, 535 distritos y eso nos permite realizar programas a nivel internacional, nos permite realizar programas a nivel regional, a nivel país y a nivel de la comunidad local. Eso es muy importante para los Rotarios y, en general, para lo que podemos servir a las comunidades. Yo pertenezco al Rotary Club de Mercedes, tengo 39 años de Rotario y un poquito. Queremos, durante este año, 2015-2016, continuar con todos los proyectos que se venían haciendo en el distrito y ver si podemos hacer proyectos de servicio en el distrito con la participación de muchos clubes del mismo. El trabajo en Rotary es a través de los clubes. Nos toca a nosotros administrar el distrito, a inspirar, a motivar, a capacitar y, además, yo le voy a agregar que los voy a escuchar, los voy a cuidar y los voy a acompañar en todo lo que realicen. Con otros clubes... Bueno, vamos a ver, porque mañana me toca a Francisco Álvarez y creo que el lunes es Moreno Norte. Así que, bueno, ahí estaremos. Lamentablemente, Moreno-Trujuy no hemos podido estar porque es el mismo día de hoy. Ya estuvimos hablando con todos los presidentes electos 2015-2016 para generar proyectos conjuntos y, a su vez, bueno, hemos hablado ya con Clubes de Merlo, Libertad, Rodríguez, para que esos proyectos, bueno, sean realmente macros y no encerrarnos cada uno dentro de su propio club.